¡Hola gente! ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a mi canal Elite Joe. El día de hoy les tengo algo muy interesante que la verdad que le va a asustar su vida para poder jugar a Fallout 9 y otros juegos que ustedes quieran realmente jugar a toda potencia. Les tengo Blackview Tab 18. Es una tablet con una cámara de 16 megapíxeles. Pueden tomar fotos alucinantes y además una tableta muy elegante. Cuenta con una pantalla increíble de 2K de 12 pulgadas. Un sonido envolvente realmente increíble para escuchar los motores de Asphalt 9. Un sonido Hartman y un procesador MediaTek Helio G99 de 6 nanómetros que podrá correr cualquier juego que ustedes quieran a gran velocidad. Y con una batería de 8800 mAh y una carga rápida de 33W. Es una bestialidad de tablo. Entonces si buscas un dispositivo funcional increíble que vaya los juegos a gran velocidad por mucho tiempo y además puedas tomarte unas fotos muy buenas. Todo esto a tan solo 150 dólares o 3000 pesos mexicanos. Bueno, hasta aquí ha llegado el final de este video. Espero que les haya gustado, que le dejen un gran like, un pulgar arriba, que se suscriban todas esas personitas que no siguen este canal. Activen la campanita para cuando suba yo un nuevo video. Y nos vemos hasta la próxima chicos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!